Y bueno, mire, el conductor de un tráiler protagonizó una aparatosa volcadura, ocurrió en pleno periférico y obstruyó algunos carriles. Por no impactar a otro vehículo, el conductor de este tráiler perdió el control. El resultado fue un aparatoso accidente. El tráiler chocó contra un muro y finalmente quedó volcado a la orilla de la vía. El chofer tuvo que ser apoyado para salir de la cabina. Este percance generó la movilización de varias unidades de emergencia sobre Periférico Sur, en la colonia Artesanos, en San Pedro Tlaquepaque. El chofer del tráiler solo presentó algunos golpes, pero sí terminó ocasionando un caos vehicular. Policías viales resguardaron el percance y para retirar el tráiler, dos grúas trabajarían por más de dos horas. Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.